Mira, mira, mira Hoy me presento en la plaza, rimando así voy No llevo corazón, no llevo grial Soy rimador de media luna, oye Y es que mi rima se refleja en los mares de mi cuna Así que oígame comandante Yo soy soldado raso de rimas de elefante Pero ahí me ascienden a capitán Y con ese cuento yo pienso volar Y es que sigo flotando en la marea Pero en mi radiocasete aún suena la rumba de Peret Con un ventilador que vuela y vuela Así que baja en la vela marinero Que la tormenta viene chunga Así que déjate llevar por las olas del ritmo del mar Así que baja en la vela marinero Que la tormenta viene chunga Así que déjate llevar por las olas del ritmo del mar Pirata de agua salada soy Pirata de agua de fuego Pirata de entre tormenta y mar Una vela Pirata de agua salada soy Pirata de agua de fuego Y pirata de entre tormenta y mar Una vela Sindicato de los muertos Sube a la tierra, vela conmigo el guabanco y el bembele y el reguele y el reguele y el reguele y el reguele Y es que primo Ramón a mí me dijo dos preguntas, dos respuestas Oye, ¿de dónde son los cantantes de tierra, de la luna? ¿Dónde sale la rimadura? ¿De dónde salen las palabras? De luchas y penuras por el camino verás más de una Que yo me salto, primo, la barrera Que tengo yo una lucha, tira pa'lante, tiende la mecha Que yo me salto, primo, la barrera Que tengo yo una lucha, tira pa'lante, tiende la mecha Pirata de agua salada soy Pirata de agua de fuego Y pirata de entre tormenta y mar Con las calles navegando De agua hasta el cuello Por las calles navegando De agua hasta el cuello Pirata de agua salada soy Pirata de agua de fuego Y llevo pirata de entre tormenta y mar Pirata de agua salada soy Pirata de agua de fuego Y llevo pirata de entre tormenta y mar Y llevo pirata de entre tormenta y mar Paso de bandolero, pirata de ma Y llevo entre agua Y otro sueño yo navego Y llevo pirata de soakedita y mar Y levo pirata de amar Y llevo pirata de piel Y Pillata deIndia Y llevo pirata de alerta y mar ¡Gracias!